Hola amigos, soy David de trailrunningreview.com y hoy os queríamos presentar esta novedad de la casa americana de North Face, las Ultra Equity, aquí las tenéis, como veis son unas zapatillas de corte más clásico, después de varios modelos más en el tono minimalista, fijaos, y todo y que parecen unos perfiles bastante altos, yo os puedo decir, las tengo ahora en la mano, que son bastante ligeras, os los voy a enseñar empezando por la suela, fijaos, novedad esta suela Vibram, de la casa americana ha incorporado la suela Vibram, y fijaos como no recubre toda la zapatilla, fijaos estas zonas para favorecer más la flexión, flexa muy fácil, y después la parte de atrás no está cubierta toda por suela, cosa que la hace ganar en ligereza. Os voy a enseñar también la media suela, fijaos, estos dos colores, rojo y este gris, y es que tiene doble densidad, también por la parte de fuera, para controlar un poco, hacer un poco de control de pisada, fijaos como aquí es bastante más dura que en esta parte delantera, que se flexa mucho más fácil. Otra de las cosas que incorpora, como siempre, este sistema de cradle, para la sujeción en toda la parte del talón, y también para ayudarnos a entrar en la pisada correctamente. En lo que respecta al upper, como viene siendo habitual ya en los nuevos modelos, unos termosellados que le dan este volumen, ahorran peso, y también este mesh bastante agujereado, mientras que por las zonas laterales, todos estos nervios de un plástico más duro para favorecer más la sujeción. Una de las características también importantes de esta Ultra Equity, fijaos, son los acolchados interiores del talón, fijaos como es una zapatilla sin duda que va a ser muy cómoda y destinada para correr, sobre todo, largas distancias para gente, para corredores que pueden ser incluso algo pesados. Os voy a enseñar también por dentro, fijaos, están muy bien acabadas también, incluso con detalles de la marca, como podéis ver aquí. Fijaos todos los acolchados que os decía, y la plantilla, que no sabemos si va a ser la definitiva, pero en cualquier caso tendremos que seguir viéndola cuando la veamos ya más a fondo en la review en nuestra página. Por lo tanto, amigos, os invito a que sigáis nuestras novedades en nuestro canal YouTube o en nuestra página web. De momento aquí os dejo con estas Ultra Equity de The North Face para otoño-invierno 2014. Nos vemos en la próxima.